Hola, el día de hoy vamos a probar la nueva versión de Minecraft que acaba de salir realista En la cual incluye mariposas, osos, nuevas animaciones, nuevas texturas, etc, etc, etc ¡Vamos! Gente, como pueden observar, tenemos nuevas animaciones, estamos agachados En mi vida había visto que en Minecraft te pudieras agachar No solamente eso, sino que también hay nuevas texturas para las cosas, las plantas y todo esto tienen animaciones Con el tiempo, todo el follaje ¡Ay, follaje! Me emocioné, perdón Todo el follaje va a ir cambiando con el tiempo y va a tener su propia textura Allá en los lejos podemos observar que hay algo Vamos a ver qué es Ok, a lo visto es como una especie de cosa para tradear No tengo ni más fucking idea ¡Hola! ¡Buenas tardes! Mira cómo salta, loco Si Minecraft fuera con culonas, güey, increíble ¡Lol! Tiene un efectito ¡Wow! Chicos, nomás para que sepan, no hemos agregado ningún tipo de shaders Así que está increíble que ya venga por defecto este tipo de cosas, güey, está fenomenal A ver, vamos a llegar al primer pueblo que encontramos para ver qué tipo de cambios ha tenido ¡Nada! ¡Ah, bueno, adiós, máster! ¡Me da un gatito! ¡Se ve igual! ¡Ah, me sigue! ¡Mira cómo corre! ¡Corre, bebé! ¡Corre, bebé! ¡Ay, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! Loco, se ve precioso Eso sí no te lo puedo negar Se ve muy bonito Para hacer una versión sin shaders Se ve espectacular Pero bueno, chat Vamos a ver qué más tiene de nuevo Esa cosa de ahí se ve bastante interesante ¿Ya estuve? ¿O esto es otro, no? Esto es diferente Esto tiene algo nuevo Ah, esto tiene un spawn Ok, ok, no tengo bloques para subir Y viene el otro Y viene otro No, me van a joder aquí Ay, hermano Ay, hermano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué me estoy quemando? GG Ok, chat Para nada he muerto Vamos a continuar viendo más estructuras Veamos Ajá ¡No! ¡Ot! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah, ah, ah! Vamos a intentar ahora sí volando Ver absolutamente todo lo que podemos encontrar Oh, oh, oh Tortugas de color y todo Increíble Me gusta Inclusión, hermano Vale, eso es lo que estaba diciendo Los árboles van cambiando ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Ven? Está muy bonito Esto me fascina Esto es un toque que Minecraft pudiera agregar Gratis Sin comprar Pero no lo hace Ok Árboles tirados Por alguna razón Ah, pues está lindo Las playas se ven muy lindas Mira, tiene el detalle de las conchitas ¡Hay palmeras! Vamos a ver qué más hay, chat Bro, sé hermoso Eso sí, no te lo puedo negar Para todas las personas que lo vayan a jugar 100% van a estar felices con esto ¡Eh, pájaro, 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 pájaro! ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo tocar? Van en putiza Y desaparecen Creo que no los podemos tocar, eh Ok, después de intentar tocar el pájaro Vamos a intentar ver qué hay por esta zona Bajas No hay nada No hay nada No hay nada Demasiadas estructuras Ok ¡Oh! Y te lleva directamente a una mina Esto es increíble, ¿no? Hay una trampa y todo el pedo Chap, es verdad La antorcha tiene animación en vivo y en directo Bro, se ve muy bonito Imagínate esto con un server de amigos Ir agachado con tus amigos Bro, se ve fenomenal O sea, ver esto tal cual aquí Te hace sentir que de verdad Estás sintiendo como miedo O estás explorando las cosas Si no estuviera tan imbécil para caminar Yo creo que esto se vería muy bonito ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Ah, son ¡Uh! La típica torre de los Pillagers Con el golem de afuera y todo Pero Se ve mucho más imponente Vale, seguimos buscando A ver qué más hay por aquí ¿Esto de aquí qué es? Le pusieron casita y todo Esto está muy bonito Neto Por fin le pusieron casa al bobo este Que no sirve para nada O sea, sí sirve, pero ajá Nah, la neta se lo merecía Mucha gente lo utilizaba Lo esclavizaba Lo desaparecía Para quedarse con las llamas Oigan, poco se habla Que ahora caminando Sin ninguna necesidad de shader Ya estoy iluminado Con la antorcha a la mano, güey Esto me llama mucho la atención La, la, la bruja Igual de fea Dime que esto no da miedo Vete a la polla Ah, 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 ah Es porque es n***o No, no tiene nada que ver Dijiste eso y se robó algo Vale, luego encontramos Estas torres La neta sí se ven muy Curioso, curioso Eso me recuerda mucho a Terraria Perdóname que te lo diga Pero generalmente me recuerda Mucho a Terraria Pues se ve bastante bien Ah, mira Al final de todo Tienes un Vex Y si lo liberas ¿Qué pasa? Dale algo Toma una espada No la quiere A ver, en todos lados Entonces está ahí Ah, pues oye Esto es increíble Hay tres allies De agrapa Ey, ey, ey Pequeño Le pusieron hasta capa Se ve increíble Ey, otra cosa interesante Los zombies tienen skin Lol, cada uno Uy, bro Esto está increíble Vale Esto me llama mucho la atención ¿Qué es eso de ahí? Se ve desde bloques de distancia ¿Qué? ¿Recuerdan la teoría que decía Que los humanos de Minecraft Se fueron del mundo Y los portales empezaban a consumir El overworld Y todo ese desmadre Pues esto Le está dando como Más fuego a la teoría O sea, literalmente El nether está afuera Y aquí era un portal Para pensar, para pensar Al fondo vi algo muy colorido No recuerdo dónde estaba Es eso, es eso, es eso No estoy loco, no estoy loco ¿Qué es? ¿Qué verga es esto? ¿Es un circo? Vale Básicamente es como Para venir a intercambiar Con los aldeanos Como para darle Más vida al mundo Hay una animación En el cubo de agua Lo probamos, lo probamos Y si mi tiro de muy alto Salpica mucho Lol, bro Increíble Uy, uy Qué bonita se ven las nubes By the way Definitivamente Las nubes parecen como de pintura De las pinceladas Que hacen De las pinceladas Mendejo Acuarela Efectivamente Bro Se ve muy bonito Se ve muy precioso Ojalá sea galleta Para que te me impregnes tu le... Ok Vale Eh, mira, mira, mira Ok, hay estrellas fugaces Espectacular Parece pintura de Van Gogh Ay, mi oreja Chat, 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 chat Hay luciérnagas Fuck Se ve precioso, güey Se ve muy bonito LOL Parece mi rancho Cuando llueve Es una lluvia Irrelativamente normal Se ven las ventiscas Como que te hace sentir inmersión ¿Sabes? Vale, ya vimos mucho del overworld Bla, 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 bla Vamos al nether Bienvenidos al nether realista Ay, no cambia nada Ah, bueno La skin de los mobs Se ve deprimente Ya no lo quiero ver El enderman se sigue Oye, soy yo o el enderman aquí Es como Diferente al del Overworld No te mames No te mames Hay barcos De Pillagers No te mames Hay barcos de Pillagers Me gustan mucho las estructuras Que añade y todo Pero a ver 200 pesos para esto No sé si lo valió La verdad Sí, creo que no valió la pena Haber comprado este Por 200 baros Así que chat Llegamos a este botón de likes Para poder Mínimo sacar Provecho del video Ah, mira No fucking puede ser Es que es increíble Vamos a ver el dragón Chat Llegamos chat Llegamos Ye fucking gamos Gente, ya hemos llegado A la parte final De el video Literalmente el end Uy, que bonito efecto tenía No lo vimos bien Y a ver la dragona A la polla Se ve bien pasado De verga Lol Trae efecto No, esto se ve espectacular Se ve llamativo Parecido de película Me gusta Entonces Básicamente Matamos al dragón Y ya, ¿no? Ahí está Let's go Oye, se ve muy dramático Inclusive cuando muere Vale, pero bueno Ya explotó Pun Bueno Lo que descubrimos Ni el nether Ni el end Cambian la gran cosa Todo se trata del overworld Lo cual tiene mucho sentido Porque la verdad A ver, sinceramente Aquí no hay nada realista O sea, ni en el end Ni en el nether Y esta fue mi reacción Al Minecraft realista La verdad No siento que valga tanto la pena Yo creo que puedes descargar cositas Que encuentras gratis en internet Saludos Linda noche Espero que les haya gustado Like, suscripción Y nos vemos En un video siguiente Besos, abrazos Adiós Adiós